Ante toda adversidad Ante toda adversidad Siempre se superará Siempre se superará Aunque la situación sea grave Este no se destendrá Se causará cada enemigo Y la vida les extinguirá Se ha pasado a la tierra Para concretar conquista Su giro de ventos Lo haría héroe de la misma Las esferas de dragón Serían el punto de partida La enorme trayectoria Que este saiyan lograría Bajo la tutoria de Roshi Duramente entrenaría Y en un gran guerrero Valeroso se convertiría Consagrarse en torneo Logró por nunca ceder Ante rivales y amenazas Que al mundo ha de corromper Su bondad y valentía Lo hicieron el protector Del planeta pues se enfrenta A cualquier opositor Suprimiendo a la maldad Avanza en su recorrido Con la ambición de ser más fuerte No frenen los desafíos Se gana a ser un super saiyan En toda su plenitud Lucharía sin cestar Contra Freezer se limpó Su actitud inquebrantable Y alma del luchador Machi María Por su esfuerzo Tener el poder de un dios Firme Ante fuertes Vivales Nunca desistirá Luchando en batalla Demostrando a gallas Dar a la vida Y con esfuerzo avanzará Frente A las adversidades Con su gran voluntad Con su gran voluntad En el torneo de poder En el torneo de poder se vería reflejado Frente a las adversidades Frente a las adversidades Con su gran voluntad Cuando el poder desata Toda traba rebasa Pues tiene dientes Del final Continuará Es como una batalla En la competición estalla Y me son y me se muestra Al odio se sobrepasa Sin duda Goku El poderío Conseguido Exhibe Desplazando todos Límites Ante Jiren No se rinde Por sus seres queridos La tierra Y el universo Aunque le cueste La vida Seguiría combatiendo No importa cuánto caiga Se volverá a levantar Y con la fuerza restante Luchará hasta ganar Un alberador del mal Lograría sentenciar La victoria Derrotando a aquel Impedoso rival Más o menos de revancha Iré enfrentando a nuevos retos Incluiría en la decisión Del determinante deseo Pues el trayecto del guerrero Todavía no termina Continuará marchando Superándose la travesía Frente a una triste despedida Puesto que regresará Adiós Goku Hasta que nos vuelvamos a encontrar Firme Ante fuertes rivales Nunca desistirá Luchando en batalla Demostrando a gallas Dará la vida Y con esfuerzo avanzará Frente A las adversidades Con su gran voluntad Todo poder desata Toda trama rebasa Pues si medias Hasta el final Continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!